Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevo proyecto Divisibilidad Atención, eh El problema que tiene esto es que no tiene teclado Yo no puedo meter los números, ¿cómo meto los números? La única manera de meter los números es ¿Cómo? Sí, para guardarlos, pero para meterlos solo tengo dos teclas, bueno, tres teclas Entonces Al presionar la tecla A voy a crear una variable que se llame Eh, ¿cómo la llamo? Dividendo Dividendo el de arriba con la A Y voy a crear otra variable que se llame divisor Que va a ser la parte de arriba y la parte de abajo de la fracción ¿Vale? Y nada más empieza, tengo que fijar los dos A cero El divisor a cero Y el dividendo a cero Y ahora cada vez que presione la tecla A Voy a sumarle Uno al dividendo Y cuando pulse la tecla B Voy a sumarle uno al divisor Y ahora cuando toque el otro botón Voy a hacer una operación Vamos, la operación me la hace la placa, pero Entrada Al pulsar el logotipo que está abajo del todo El logotipo es todo arriba Me va a hacer Me va a escribir Me va a mostrar el número Dividendo Porque yo no sé Yo no sé cuántas veces le he dado O sí Y me va a decir ¿El qué? ¿Cómo? Y me va a decir Matemática Restante D Me va a dar el resto Entre el dividendo y el divisor Si el resto es cero ¿Qué puedo decir yo De los dos números? ¿Eh? Si el resto es cero Restante es el resto ¿Qué puedo decir de los dos números? Dos entre cuatro El resto es cero ¿Qué puedo decir de los dos números? La habéis dado, ¿eh? Está aquí en el libro Vuelvo a repetir Si el resto es cero ¿Qué puedo decir de los dos números? La habéis dado Aquí lo tengo Dice Un número es divisible por otro Cuando la división entre ellos es exacta Es decir Su resto es cero Entonces Si el resto es cero Puedo decir Que el dividendo es múltiplo del divisor Por ejemplo Dos entre cuatro El resto es cero Porque cuatro por tres es doce ¿Vale? Diez entre cinco Puedo decir que diez Es múltiplo de cinco Porque cinco por dos es diez O porque si divido Diez entre cinco El resto es cero Entonces voy a probarlo en la placa ¿Vale? Voy a ver Lo voy a guardar Profe ¿No podía ver eso Otra cosa más desagradable hoy? No Solo enseñaros mi cara Que ya es muy desagradable Pero ya Que lo tienen que cargar Ya está Cuando lo carguen se apaga La culpa es mía Para que te pongas nervioso A mí también Como tú cuando hablas Ya Le voy a dar Le voy a dar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Al A Y al B le voy a dar Uno Y dos Y ahora le voy a dar Al logotipo aquí Y me pone seis Dos Cero Que es el resto ¿Vale? O sea que el resto De dividir Seis entre dos es cero Con lo cual ¿Qué puedo decir? A ver si alguien me lo dice No quiero resultados Quiero el resto De la división El resto Aquí Yo conozco uno Que volvió loco a su casa